Ajá Ok Ajá Ay, 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 ay Diablo, me gusta, loco Ese coro que sacó Buloba, loco Esa canción del Chibi Creo que, mi gente, acaba de salir Esta canción de Buloba Family Que lleva por nombre Para Donde Así que, como siempre, la vamos a estar sonando En el canal, te invito a que te suscribas Dale like a mi contenido, sígueme en TikTok, en Instagram y en mis redes sociales Te las voy a dejar aquí abajo, y vamos a darle play Mi gente, vamos a ver que es lo que es con Buloba Family Uh Uh Espérate, espérate, espérate El Saoko Que tiene esta canción, me recuerda A una canción de El Chi Que era, ya, sí La vaina, tap, mi pan de saca, está bien Pero tú, préndelo, préndelo Esa misma, esa canción, diablo Esa canción es vieja, loco Y aquí lo que hace Buloba Family Es que coge ese pedacito de la canción Ya que se pegó feo, feo En 2010, 2011, no me acuerdo bien Y lo vuelve a traer a la vida Ahora, en 2022 Cogiendo el pedacito más duro De esa canción, Buloba, mi gente Es una máquina Ya, si, ya, si, ya, si, ya Ok Ajá Pa' donde, pa' donde, pa' donde, pa' donde Me acuerda a un código Donde el Gordo Oro Que es lo que tengo 500, me cambio Que es lo que, pa' donde, pa' donde, pa' donde O sea, el flow que está utilizando aquí Buloba Family Pa' donde es Donde es que están los coros Donde es que están los privities Quiero caerte, pa' allá Vamos a darle Ok Pa' donde, pa' donde Uh Pa' donde, pa' donde Aquí, ya, lo sé menor Creo que fue el que se pegó en TikTok Que le decía de que Tú no tenés nada 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 Aquí vemos que Buloba Family Le está dando el apoyo Parece que son muy amigos Y son cercanos Por eso que Buloba Family Lo está apoyando aquí con este video Uy, ok Vamos a darle pa' atrás Vamos a darle pa' atrás Vamos a reaccionar el verso de Buloba A ver qué va a tirar Ey Uy Malona Bárbara Ey Ok Ok Uy Mami Nada más dame la señal Que le damos pa' donde sea Si hay que darle en un callejón Si hay que darle en una terraza Se le da La misión cuál es Mete Eso Y después que esa vaina está ahí Prendemos una vaina Y nos ponemos la misma frecuencia Bárbaro Qué código Buloba No se ponen truchita Hace que a mí me gustan Me pongo igual que ella Se andan por la misma ruta La razón es mete eso No haces una eligencia De cómo uno lo prende Calle en la misma frecuencia Ajá Me gusta mi gente De Buloba Que el pana Hace unos ritmos Que en los teteo Eso es lo que más suena En los privity Canciones de Buloba Porque el pana Cuando comienza a entonar Y hace estos coros Como el de ahora Del chi Mi gente En los kitipo Eso se oye durísimo Entonces eso es lo que le gusta Porque Se pega en todos los lados Cuando tú escuchas una canción Mucho en un kitipo Que te pega en la cabeza Y tú dices ¿Cómo que se llamaba La canción del teteo? Y la busque De una vez Tú sabes lo que va a pasar Hoy se bebe Hoy se rapa Hoy se bebe Y hoy se rapa Ey pero Ese carro Es un clásico Loco Y Bárbaro Tiene que ser como Un Chevrolet Del so viejo Del 70 O del 80 Yo no sé mucho De carro así De esos años Así dorado Pero Más o menos Creo que va por ahí Me lo dejan saber Aquí en la caja de comentarios Porque en verdad Todavía no sé ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ey ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde la vuelta? ¿Dónde que está el privy Tío? Que quiero llegarle ¿Dónde que? ¿Dónde que vamos a frenar Mi gente? ¿Dónde que es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Eso es lo que está diciendo Buloba ¿Dónde es que hoy No me vamos a poner Rulay? Que ya me ha fronteado Dos veces Con los perros De los pies O sea Es un código Que pegó Honguito Los perros De los pies Va a quedar mal Los perros De los pies Y también creo Que el Meloso Sacó una canción Con los perros De los pies Pero Parece que Buloba Family Es muy fanático De los tenis Tejo de la calle Mi loco Yo no lo cambio Los perros De los pies Yo no los preto Ni los cambio No, no Que loca Me cambio Domingo De amor Olo un 15 Papá Hasta los cambio Tejo de la calle Mi loco Yo no lo cambio Los perros De los pies Yo no los preto Ni los cambio Que aquí repitió El coro Buloba Pero que lo que No hay otro verso Otra vaina más picante Hoy se rapa Coño loco Que maldito Saoco Tiene esta canción Buloba Te pasate Hoy se rapa Pa' donde Pa' donde Ey Ey Que fue Cambiar la pita Ahí fue O que Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Hoy se bebe Hoy se rapa Pa' donde Pa' donde Pa' donde Ok Fue un video sencillo Fue una vaina sencilla Un video tranquilito Ahí en el barrio En Villa María Donde Buloba Y ya ustedes saben Cómo fue la vaina Dos carritos Ahí una vainita Un par de mujeres Y vamos a dar una vuelta Ahí en el barrio Rulay Y vamos a prender esta vaina Yo manito Pa' donde Pa' donde Que es lo que me cambio Cámbiate Ay Patrón Yo lo que quiero Yo que te loco Ah 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 Ay Yo lo que quiero Prender loco Yo lo que quiero Prender a la bestia De aquí abajo Porque tengo mucho Que no veo a linda Eso es lo que se oye Aquí en la canción Dale que te dio Dale que te dio Dale Dale que te dio Dale que te dio Caldito me loco Oye, oye Buloba te ha pasado Hay que decítelo Balaguer 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 Kim Buloba El rey El turpén La bestia Villana vamos a adelantar un chismada porque casi son dos minutos desde el que la ropa blanca con la ropa blanca y la ropa blanca con la ropa blanca o sea tú no puedes poner una ropa negra con una ropa blanca porque ustedes saben que se va a dañar ustedes saben que el color negro es un decolorante es rarísimo y se jode toda esa vaina pique entonces aquí dice bloa como quien dice lo de mi coro con lo de mi coro si tú no eres de mi coro tú no puedes venir para acá ok 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 mi gente vamos a dejar esta reacción a este minuto así que ya ustedes saben suscríbanse darle like a mi contenido y déjenme aquí abajo la canción que ustedes quieren que yo reaccione así que ustedes saben